Estamos en Puente Colorado Puente Colorado lleva el nombre porque bota agua ferrosa y agua medicinal En el fondo vemos a Manuel precisamente sacando el agua que su papá mayormente por tradición y costumbre lo hacía Bueno, estamos en la bicicranja de Guaros Esta parte que vemos nosotros en el fondo también es la casa de incubación Las pozas Acá ven los turistas, vemos hermosa piedra Veo la casa ahí construida Este proyecto fue, en su principio, se elaboró en el año 1985 A través de Cor Lima Y duró dos años su estructura Y en el año 1987, un 26 de febrero de 1987 Se inauguró la construcción de esta cicranja Acá vemos la caudal del río Chillón Y nosotros, grato recuerdo, me trae hoy El 14 de diciembre del año 2009 Imagina, estoy hablando del año 1987 Y la producción que hoy es pionero en el Valle de Chillón Fue en el año 1994 Este trabajo Para de repente recordar, en el año 1985 Se inicia el proyecto Se inicia el proyecto como presidente El señor Agustín Reyes Dura dos años luego Fermín Paredes, quien habla Como presidente de vigilancia Y fue elegido en el año 1988 Y 89 Ya siendo presidente de administración El señor Juan Rojas Y a quien habla Fue elegido presidente de vigilancia En la cual comenzamos a hacer este trabajo O sea, en esa misma época fue construido Este es el segundo Que tenemos acá Ya el hospedaje, oficina Que funcionaba en aquella época Porque si funcionaba actualmente El detrás del fondo Era el depósito Como ustedes pueden apreciar Esta obra se hizo para bienestar De todos aquellos comuneros Que vivieron en esta tierra Uno, para mejorar la alimentación de la población Dos, para crear un trabajo rotativo para los urbareños Tres, para alimentar a la madre gestante Y a los niños Esto es lo que se hizo en aquella oportunidad Cuando se hizo esta construcción Estamos ahora viendo Los frutos que corresponden Vamos a ver al canal de entrada Ahí vemos a la doctora Nancy Con una trucha Acércate Jorge Gracias por ver el día Cr בא�m Bueno, chébert Qué será hace que essayer de despedir Aquí debemos al canal de看到 Sé que quiero Cuidado Gracias por ver el video Y aquí me va a jugar Y aquí me va lourous